¿Qué tal amigos? Muy buenos días con todos. Empezamos la jornada. Hoy día está, el cielo está triste, el cielo está triste. ¿Qué tiene el cielito? Bueno, parece, cuando sucede eso, esos cambios, aparte de los cambios climatológicos que se están dando, muy raros aquí en este país, también a veces en forma, ¿qué te digo yo?, en cuestión de energías, habla de mucha pena, mucha nostalgia de algo que de alguna forma está sucediendo en este país tan místico. Así que vamos a ver qué es lo que se nos viene. Este país va de mal en peor. Bueno, ¿han visto la noticia, o soy yo la única que ve noticias, que la hija del ministro de Educación está metida en lo de las ventas de los exámenes? Es el colmo. Y se supone que tenía que renunciar. Y ahí está sentado, de lo más fresco. No sé qué pasa con este país y no sé qué pasa con el pueblo. Les gusta el maltrato, ¿verdad? Bastante. Pero bueno, encima, por ahí partidos acomechados, siempre acomodándose. ¿Por qué? Porque tienen también todo lo que tiene que ver con el sector de educación, que es el gran negocio, ¿no? Es el gran negocio en este país. Pero bueno, qué pena me da mi país. Qué pena, sinceramente. Vamos con los amigos de Leo. Bueno, siendo las 7 con 24 minutos, salen las copas. Las copas siempre van a marcar claramente algún tipo de reunión importantísima que se viene en camino para los nativos de Leo. Hoy día se hablará mucho de tu futuro, de tu estabilidad y sobre todo de tu trabajo. Aquí, cuando sale la sota de espadas, ya pasa de ser de una mujer de mala lengua a ser una mujer luchadora, con ganas, sobre todo las nativas de Leo, así, como que enfrentando todo, todo, todo lo que viene en camino. Acá, cuando sale el mago, alégrate, Leo, porque estás prácticamente delante de los cuatro oases que viene a ser todo el progreso, tanto en la salud, el dinero y el amor, la estabilidad, la sal, prácticamente liberándote de una magia negra que te estaba gobernando y que vas a romper el día de hoy. Te sigues pegando a Dios mientras se dé oración para ti y Dios te proteja, nada malo te pasará. Eso sí, de todas maneras. Vamos con Virgo, Virgo, el 5 de copas. El 5 de copas marca matrimonio, matrimonio en camino. Bueno, esto también indicaría que te van a invitar a alguna reunión, te van a invitar a algún sitio de repente donde vas a ver a gente conocida o a gente que no veías hace tiempo. Acá, sobre todo un marrón que puede, no sé si seas casada, divorciada, viuda, pero la cuestión es que vas a ver, Virgo, a alguien que no ves, de repente eres un patita, que va a ver a un compañero o a alguien que sí puede ir de repente a ayudarte más adelante en lo que es lo laboral. Sigo viendo acá cambios muy fuertes que vienen para ti hoy día en camino. También noticias de repente de alguna persona que conoces que ya partió con Dios. Vamos con Libra, 3 de espadas y el 2 de copas. El 2 de copas y el 3 de espadas, y sale el 2 de oros, marca con toda sinceridad aquí, sobre todo el 3 de espadas, marca justicias, determinaciones, también marca juicios que van a ser de un momento a otro agilizados y que van a tener una respuesta positiva. Al menos el 2 de copas también habla de matrimonio civil. Muchos nativos de Libra se están casando hoy, así que bendición de Dios y sobre todo no me vayas a malograr la relación, no me vayas a malograr con golpizas, con maltratos. Tenemos que cambiar ese chip enfermizo, tenemos que cambiar esa mala semilla que ha traído este COVID y sobre todo bajar los decibeles. Vamos con Scorpio, uy qué pasó, a mi Scorpio me los están golpeando la malería y sobre todo es gente relacionada a los Scorpios que no los quieren dejar surgir. Aquí, mira, el 7 de copas es la cosecha que tiene Scorpio, el amor, la salud y la luna al costado. Esta carta siempre va a simbolizar la maldad de terceros y mira, el 2 de bastos. O sea, el 2 de bastos es peligro de vida, peligro de enfermedad, quieren la oscuridad, la hechicería sobre la salud, sobre el hogar de los nativos de Scorpio. Aquí una última carta, mira, nuevamente el 7 de espadas. Entonces, cuando salen estos grupos de cartas, quiere decir claramente, mira, más espadas. Quiere decir que están tus enemigos sobre ti y que tienes que cuidarte mucho porque es el diablo y es los maleros sobre Scorpio en este momento para poder de alguna forma hacerlos pensar mal de Dios. Como que te golpean, te golpean y es como que para que no creas en Dios. Pero cuando suceda esto, tienes que creer mucho más porque tú no le puedes dar el gusto al maligno. Al contrario, tu fe está en prueba y tenemos que demostrarle a Dios que sí lo amamos, que sí creo en un Cristo, que sí creo en una Virgen María y que Dios, ¡pa! con solo tronar los dedos a sí mismo tanos, ¡pa! desapareció todo esto. Así que ten fe, Scorpio, te lo aseguro, ten mucha fe que todo va a pasar. Así que, aleluya, bendición para ti. Y ahora sí, me voy, te dejo, ya regreso con Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Chao. Chao.